Hola, bueno, sigue aquí Nico conmigo, que vamos a empezar desde aquí, ¿sí? Desde el contacto. Pasando bien, las manos van pasando por el cuerpo, ¿sí? Vamos a intentar como si tuviésemos una carretera, ¿sí? Vamos a hacer carreteras por el cuerpo. Y voy pasando con la otra mano y hago carreteras por otro lado. De una mano a otra, la carretera que voy marcando por el cuerpo. Por detrás. Eso. Muy bien. Vale. Vamos a hacer aquí giros de hombros. Un hombro y otro. Buscando también la participación de las costillas. Cambio hacia adelante. Vale. Caderas. Buscando caderas, una y la otra. Círculo. Un hombro. Se me ha enganchado el gato a la pierna. Cambio. Cuidado. Vale. Brazos. ¿Qué hace el círculo? Sí. Cambio el sentido. Y estiro. Cambio. Estiro. Va. Va. Pasando de uno al otro. Suavemente. Respirando. Y paro hacia adelante. Muy redondo. Vamos a andarlo despacio. Cambiamos direcciones. Y vamos a ir. ¿Os acordáis de cómo cómo avanzamos con el talón y los dedos? Sí. Y cómo cuando vamos para atrás seamos dedos talón. Sí. Ahí. Talón dedos. Y si voy hacia atrás dedos talón. No lo penséis. ¿Sí? Cambiamos de direcciones. Muy bien. Vamos a hacer cruces de piernas. ¿Sí? Vamos a hacer un cruce. Abro y abro. Paso delante. Cruce. Abro y abro. Paso delante. Cruzo. Abro y abro. Abro y abro. Cruce. Abro y abro. Vamos a cambiar el... La pierna. ¿Sí? Ahora avanzamos con la otra. ¿Sí? A ver. Hemos hecho antes con el derecho. ¿Verdad? Pues antes va con el izquierdo. Paso. Paso. Avanzo con uno. Para ir con el cruce y con el otro. ¿Sí? Antes hemos cruzado con el derecho. Ya cruzamos con el izquierdo. Bien. Vamos a llevar con las manos. Vamos. Ahí. Alargo. Voy a dar un paso delante y alargar los brazos. Paso delante y adelante. Alargo. Alargo. Siempre hago con el mismo pierna. Solo que voy buscando diferentes direcciones. Alargo los brazos. Alargo. Siempre hago con el mismo pierna. Cuando quiero lo voy a cambiar. Voy hacia adelante y hacia atrás. Voy hacia adelante y hacia atrás. Paso. Con las manos en diferentes direcciones. Puedo ir para abajo. Y cuando quiero cruzo. avanzo. Como hemos hecho antes. Sí. Vuelvo a cambiar. Y avanzar. Y avanzar. Y avanzar. Y cuando quiera voy al cruce. atracción. En otra mesa. güey heißto. de un previne que adelante. Banda igual un pie a otro. Cuando quiera Horizon con los brazos. con los brazos. Y con las piernas. Y... método el cruce cuando quiera. y avanzo, con el cruce no hay brazos, cuando avanzo, si hay brazos, hacia adelante, hacia arriba, o hacia abajo, voy a hacer los pequeños cruces, lento, voy a cambiar de pie, si antes hemos cruzado el derecho, ahora voy a cruzar el izquierdo, cuando quiera, vais a cambiar, pequeño y lento, cuando queráis, cambiáis, vale, cruzo, ab, brazos cruzo, ab, cruzo, vamos a meter otro, el que queréis de los brazos, si, puedo cambiar, mi cruce pierna es el mismo, mis brazos van a cambiar, puedo buscar cualquier movimiento de brazos, voy avanzando, ya no abro, cruce cruce todo el rato, cruce, y cruce, cambiando brazos, cambiando brazos, vale, muy bien, vamos a venir a la silla, y vamos a quitar el brazo, hola, Nico, vete, hola, estaba muy a gusto, eh, vale, me seguís en los movimientos, si, vamos a ir, vamos a seguir, me seguís, levanto piernas, rodillas, hombros y rodillas, las manos se enganchadas en las rodillas, se aquí elevo, y elevo, y se mueve la rodilla, vale, hacia adelante, tras, pon el cuerpo hacia adelante, como si quisieses coger algo, agarro, arriba, adelante, 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 arriba, a un lado, a un lado, a un lado, vale, vale, y le agarramos, cambio, muy bien, vamos a, a crear esculturas con las manos, y con los brazos, si tenéis a alguien en casa, podéis, crear, figuras, metemos cabeza y brazos, aquí ya, no me sigáis, si, si, hay que ir a su bandera, ya no hay fronteras, deja de llevar, manos en la cabeza, buscando esculturas, brazos, manos, lo que estamos son moviendo, segmentos del cuerpo, muy bien, y paramos, vale, siguiente pauta, vamos a, combinar, si, los traslados que hemos hecho, con, las posiciones, y con posiciones de, silla, y metiendo, las pautas de las manos, de acuerdo, combinamos todo, entonces, puedo empezar andando, puedo cruzar, con las direcciones de brazos, puedo cruzar, con las piernas, y me puedo sentar, y puedo buscar, figuras, posturas de, sentarme, de, segmentos de manos, de cabeza, y de piernas, y de andar, dulce, de brazos, y de andar, simplemente, Siguiente, me dice a todas las combinaciones que hemos hecho. De postura. Siguiente, me dice a todas las combinaciones que hemos hecho. Siguiente, me dice a todas las combinaciones que hemos hecho. Siguiente, me dice a todas las combinaciones que hemos hecho. Siguiente, me dice a todas las combinaciones que hemos hecho. Hemos hecho todo un mix de las pautas. Hemos marcado los cruces. Hemos marcado el vaivén de delante y de atrás con las diferentes direcciones de brazos. Hemos marcado las esculturas de las manos. Manos con la cabeza, manos con partes de los brazos, que lo hemos hecho en la silla. Y luego hemos incrementado esculturas de la silla. Y hemos andado tanto talón-punta y punta-talón cuando vamos para atrás. Bueno, son pautas que hemos hecho uniendo las pautas para hacer una combinación y un trabajo más creativo. Bueno, pues lo dejamos aquí y espero que os haya gustado esta nueva propuesta. Muchas gracias.